Son las 11 de la mañana. Zamora, 93.4 Vive la mañana Zamora con Patria Alonso. Vive tus fiestas en Vive Radio. Pues las 11 en punto de la mañana de este lunes 24 de junio. Empezamos semana pero lo hacemos en plenas ferias y fiestas de San Pedro y así vamos a estar contigo. Cada semana, uy, cada mañana, de lunes a viernes, entre las 8 y las 12, compartimos tiempo en este punto del dial. Gracias por estar al otro lado del 93.4, también en viverradio.es. Te recuerdo, mira, varias cosas. El jueves y el viernes de esta semana estaremos en directo en la calle la última hora del programa. Entre las 11 y las 12 estaremos en directo en la calle en la Feria del Ajo y la Feria de la Cerámica por si te quieres pasar o por si nos escuchas que sepas que vamos a estar ahí, ¿vale? En San Pedro nos tiramos a la calle. Tenemos un concurso abierto que puedes enviar WhatsApps tanto de texto como de audio contándome a qué lugar te gustaría regresar porque fuiste muy feliz. 660-594-397 660-594-397 ¿A qué lugar te gustaría regresar porque fuiste muy feliz? Entrarás en el sorteo de una de las 10 invitaciones que vamos a regalar esta semana para ir en directo gratis a ver a La Guardia, Celtas Cortos y Radio.es el próximo 29 en el Ruta de la Plata. 660-594-397 ¿A qué lugar te gustaría regresar porque fuiste muy feliz? Y luego al día siguiente Broche de las Ferias y Fiestas de San Pedro Escenario Campeche Plaza de la Constitución 9 y media de la noche La semifinalista del Bivestival Lucía Gonzalo ofrecerá un concierto y ya de ahí nos vamos a los fuegos y ya hemos terminado San Pedro como Dios manda, ¿vale? Este próximo domingo 9 y media de la noche Escenario Campeche del Ayuntamiento Plaza de la Constitución Lucía Gonzalo en concierto Las 11, casi 3 minutos de esta mañana en directo pasamos a contarte las noticias importantes del día Vive la información en Vive Radio Zamora Compatri Alonso 20 grados en este momento en Zamora Capital en un ratito nos da la previsión la Agencia Estatal de Meteorología Está previsto que hoy arranquen las obras de la Avenida de Galicia van a empezar los trabajos en la parte alta desde la Rotonda del Sancho hasta las primeras viviendas apenas medio kilómetro en el que se actuará durante tres meses El resto del tramo hasta completar un kilómetro y medio se acometerá después El proyecto contempla la renovación total del asfaltado y de las aceras Se harán nuevas rotondas una de ellas en el Bolón y la otra en la Plaza de San Lázaro y se cambiará también la iluminación y el saneamiento Una obra importante dice el alcalde que va a quedar en la ciudad para los próximos 30 años En el proceso en el proyecto realizado por el Ministerio se han propuesto algunas mejoras por parte del Ayuntamiento Francisco Guarido Se han propuesto una serie de modificaciones a la subdelegación del gobierno pero son de tipo técnico por paradas de autobuses zonas de carga y descarga alguna incorrección que había en el proyecto pero que a la empresa adjudicataria evidentemente las asume porque no tienen ningún coste y algunas zonas de terrazas de bares que también parece que se iban a suprimir desde luego se va a mantener todo no se va a quitar nada con esos pequeños detalles pues claro ahí tiene que estar el Ayuntamiento siempre ojo a visor para que el proyecto se ajuste a la realidad que conoce el Ayuntamiento Las obras de la Avenida de Galicia se unen por tanto a partir de hoy a las que ya se llevan a cabo en Cardenal Cisneros y Avenida Requejo ello hará que todas las entradas a la capital salvo la sur por el puente de los tres árboles pasen a tener un solo carril después se iniciarán las obras que están previstas en la Avenida de la Feria son las cuatro travesías que se someten a ese proceso que el Ayuntamiento ha llamado de humanización para ganar espacio para el peatón en la ciudad El peatón un poco por encima aunque aquí en esta travesía se va a notar poco porque solo hay dos carriles entonces todo va a quedar igual pero nuevo con todo el movilario urbano se va a tender a todos los cruces y las vallas que ahora mismo hay en las aceras para separar calzada y acera bueno todo eso va nuevo y desde luego en general las travesías sí que tienen ese aspecto de humanización es decir se mantienen en las otras dos en Cardenal Cisneros y en la Nacional 122 se mantienen los cuatro carriles pero se mantiene esa humanización que consiste en poner más arbolado poner una malla verde entre la acera y las calzadas y todo eso ayuda bueno y por supuesto en la Rotonda Se hay una gran cantidad de arbolado también Adif incrementa desde hoy las ofertas de trenes para enlazar Zamora con Madrid de lunes a viernes se va a contar con una decena de servicios uno más que hasta ahora los viajeros se van a encontrar con un nuevo Albia que llega desde Lugo y para en Zamora a las 3 menos 20 de la tarde lo que significa que llega a Madrid poco después de las 4 la oferta de viajes también se incrementa en sentido contrario y quienes viajen hacia Galicia tendrán 9 servicios en lugar de 8 también los fines de semana habrá más frecuencias anoche se celebraba la tradicional hoguera de San Juan sin sobresaltos y con masiva presencia del público que no solo disfrutó de la quema y posterior fiesta musical sino que lo ha hecho durante todo el fin de semana llenando calles y plazas para hoy lunes destaca en el programa el inicio del festival de jazz con la actuación a partir de las 9 y media de la noche del grupo de Javi Ruibal en la plaza de la catedral Pablo Madrid director del consorcio de fomento musical Javi Ruibal es un percusionista un batería que compone desde los criterios percusivos o sea se nota mucho que todo el discurso armónico y demás parte del concepto rítmico porque bueno él es percusionista como estuvo aquí no hace mucho tiempo en el avalón y bueno pues es es una merece la pena escuchar este concierto porque enfoca la composición desde un ángulo no muy habitual dentro de normalmente hay una melodía hay un riff hay una secuencia de acordes sobre la que se construye y él construye desde la percusión desde una mirada desde su formación percusiva mañana a la misma hora y en el mismo lugar la actuación será la de Chipi y la canalla además dentro de la muestra de folclore que este año cumple 31 años continúan los pasacalles hoy con Doña Urraca a partir de las 8 de la tarde David Gago suponen los pasacalles para la ciudad y lo que suponen de ambientación de música todos los días va a haber y en fines de semana en horario de mañana y de tarde pues mucho movimiento en las calles que es lo que pretendemos unas fiestas populares unas fiestas de movimiento de calle unas fiestas de participación de las personas El Instituto Nacional de Ciberseguridad alerta de la existencia de una campaña de mensajes de texto fraudulentos que pretenden suplantar a la Dirección General de Tráfico para notificar recordatorios de multas pendientes en ese mensaje se facilita un enlace supuestamente para pagar lo que hace es redireccionar a un sitio web donde se extraen datos personales y bancarios Está previsto que entre hoy y mañana se firme en la venta del Zamora Club de Fútbol a Javier Páez presidente del grupo Ruiz de Lopera sobrino del que fuera presidente del Real Betis en declaraciones en exclusiva a Óscar Prieto en Onda Cero Zamora se ha mostrado contento por llegar aquí pide ayuda a la ciudad y se permite soñar Yo creo que se cerrará entre el lunes y el martes solo que quiero aclarar que somos un grupo de gente importante de fútbol que vamos a ayudar a Zamora a llevarlo a lo más alto posible vamos a intentar hacer un proyecto bonito y que lleguemos a ser algo importante me imagino y lo digo así porque yo soy una persona muy llena Villarreal podemos hacerlo ¿no? ¿por qué no? Esta semana vendrán a Zamora para hacerse con las riendas y comenzar a trabajar apuestan por la continuidad de casi toda la estructura directiva aunque les gustaría buscar un presidente zamorano sobre Movilla deja entrever que es posible que no siga y sobre el equipo espera contar con la base de esta temporada algunos con contrato en vigor y fichar lo mejor posible sin descartar estar arriba e ilusionar a la afición uno de los mensajes más esperados del nuevo dueño del club que abrirá la entidad a la ciudad a través del accionariado no la voy a poner 2.500 euros se lo digo yo se la garantizo vamos a poner un precio acorde para que la gente compre acciones yo no quiero la mayoría ni quiero hombre por supuesto para eso para eso quiero dirigir el club porque en verdad mucho mejor pero voy a poner a la venta las que hagan falta para que vayan a ayudarnos con nosotros no tengo otro interés que vayamos juntos de otro mundo la cofradía de Jesús Nazareno vulgo congregación ha instalado una caseta hostelera con fines solidarios que se incluye en la feria de día de las fiestas ubicada en la plaza de la constitución la instalación de la caseta ha sido posible gracias a la colaboración altruista de la bermutería Barone quien ha cedido la explotación de la caseta a la cofradía la recaudación se destinará a la obra social la caseta prestará sus servicios con arreglo al siguiente horario desde hoy y hasta el viernes desde las 7 de la tarde a las 12 y media de la noche el sábado 29 de 12 y media a 3 y de 7 a 1 y media y el domingo 30 de 12 y media a 3 y de 7 a 1 y media 11-11 minutos vamos a hablar de gastronomía como cada lunes antes conocemos el tiempo para hoy vive el tiempo en vive radio zamora buenos días hoy en la provincia de zamora las temperaturas siguen subiendo ligeramente o se mantienen sin cambios se espera hoy una máxima de 31 grados en zamora benavente y toro 27 en puebla de san abria en el norte durante esta mañana tenemos intervalos nubosos tendiendo a disminuir la nubosidad a partir del mediodía y quedando el cielo poco nuboso en el resto de la provincia ácido poco nuboso aunque durante esta tarde se formará nubosidad de evolución en montaña donde no se descarta algún chubasco ocasional en cuanto al viento por último será de intensidad floja de componente nordeste es una información de la agencia estatal de meteorología ¿te gusta pintar y disfrutar del arte a pie de calle? el 6 de julio tienes una cita junto a la catedral vive la 27 edición del premio diario de Burgos de Pintura Rápida celebra la cultura apoyando las artes y la conservación de la catedral información e inscripciones en la web premio pinturarápida punto diario de Burgos punto es un certamen abierto a adultos y niños el sábado 6 de julio pintamos Burgos ¿te vienes? una iniciativa de Diario de Burgos con la colaboración del Cabildo Metropolitano y la Diputación de Burgos el Ayuntamiento de Burgos la Fundación La Caixa y la Fundación Caja de Burgos como patronos Ferias y Fiestas de San Pedro en Zamora disfruta de los mejores conciertos con Selvática en la noche de San Juan la noche indie con Siloei ultraligera Zamora Joven Urban Music la década prodigiosa Orquesta Panorama Festival Flamenco Concierto de Camela Renovation Experience Vax 80 con La Guardia y Celtas Cortos y Rodrigo Cuevas el día 30 en concierto en la Plaza Mayor Vive las Fiestas Ferias y Fiestas de San Pedro en Zamora Ayuntamiento de Zamora Vive Estival el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad más información en nuestras redes sociales arroba viveestival y en nuestra página web viveestival.es la música de Castilla y León se escucha en Vive Estival patrocinado por Caja Rural Zamora Diputación de Zamora y Ayuntamiento de Zamora Lavaora tu colada limpia y seca en menos de una hora sea inteligente aprovecha el tiempo y economiza tu ropa diaria se lava muy fácil en Lavaora estamos en el centro comercial Valderadue aparcas fácil cómodamente llevas tu ropa en el carrito pones en marcha la lavadora con opción de pago con tarjeta y mientras haces tus compras el cambio de temporada de dredones mantas cortinas sábanas y demás es muy cómodo en Lavaora el regreso de las vacaciones y campamentos se resuelven en un pispás para que sigas disfrutando rápido económico cómodo y eficaz compruébalo visita lavaora.es El verdadero sabor de lo bueno tiene un nombre Cayos Mis Menús de Cárnicas Casa Seca fieles a la receta de toda la vida y con productos de primera calidad elaborados desde su cocción hasta su envasado en nuestra fábrica y todo de forma tradicional sin conservantes ni colorantes calentar y a disfrutar de su sabor casero e inconfundible búscanos en tu tienda habitual o en Ferrero e Hicos distribuidor para Tamores Alamanca Cayos Mis Menús de Cárnicas Casa Seca el sabor de lo bueno ¿Tú qué radio escuchas? ¿Tú qué radio escuchas? Redes en el cielo burning in your eyes You look at me Baby, wanna catch on fire It's buried in my soul Like California gold You found the light In me that I couldn't find So when I'm all choked up And I can't find the words Every time we say God, but baby Baby, it hurts When the sun goes down And the band won't play I'll always remember us this way Lovers in the night Though it's trying to ride We don't know how to rhyme But damn, we try But all I really know You're where I wanna go The point of me That you will never die So when I'm all choked up But I can't find the words Every time we say Goodbye, baby It hurts When the sun goes down And the band won't play I'll always remember us this way Y yo cada día soy más fan de Lady Gaga Te lo digo de verdad, ¿eh? ¿Qué temazos tiene? Por favor, esto es una maravilla Se llama Always remember us this way Son las 11.16 minutos Vamos a hablar de gastronomía Cada lunes a última hora Hacemos eso Con Paco García El mes de julio Vamos a estar solamente dos horas Entre las 9 y las 11 de la mañana Habrá algunas secciones que continuarán Habrá otras que despedimos Despedimos, perdón Hasta septiembre En agosto ya sí Todo el mes a descansar Que hay que preparar Una nueva tembrada Que comenzamos además Yendo a Valladolid A la playa de las Moreras El día 2 de septiembre En esa final regional Del Vivo Estival Maravilla Always remember us this way Lady Gaga Hey, di que nos escuchas Vive Radio I didn't need the pain Once I twice was enough And it was all in vain Time starts to pass Before you know it You're frozen But something happened But something happened For the very first time With you My heart melted to the ground Found something true And everyone's looking around Thinking I'm going crazy But I don't care what they say But I don't care what they say I'm in love with you They try to pull me away But they don't know the truth My heart's crippled by the pain And I keep on closing You cut me open And I keep bleeding I keep, keep, keep Bleeding in love I keep bleeding I keep, keep bleeding in love Keep bleeding Keep, keep bleeding in love You cut me open ¡Gracias! 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 www.premiopinturarrapida.diariodeburgos.es Un certamen abierto a adultos y niños El sábado 6 de julio, Pintamos Burgos ¿Te vienes? Una iniciativa de Diario de Burgos Con la colaboración del Cabildo Metropolitano Y la Diputación de Burgos El Ayuntamiento de Burgos La Fundación La Caixa Y la Fundación Caja de Burgos como patronos Ferias y fiestas de San Pedro en Zamora Disfruta de las más de 100 actividades del programa oficial Ferias de la cerámica y la alfanería Feria del Ajo Parque Infantil Animación en los barrios con el Parque de los Juegos Feria de Día y del Verpú Discoteca Móvil Pasacalles Charangas Gigantes Y grandes conciertos Vive las fiestas Ferias y fiestas de San Pedro en Zamora Ayuntamiento de Zamora Vive Estival El festival que busca dar voz A los músicos emergentes de Castilla y León Un festival creado por Vive Radio Para convertirse en el punto de encuentro De los músicos de la comunidad Más información en nuestras redes sociales Arroba Vive Estival Y en nuestra página web Viveestival.es La música de Castilla y León Se escucha en Vive Estival Patrocinado por Caja Rural Zamora Diputación de Zamora Y Ayuntamiento de Zamora Si te gusta nuestra fiesta Y eres cliente jovenín de Caja Rural Circuitos Taurinos y Caja Rural de Zamora Te invitan a la gran corrida de toros de San Pedro El día 30 de junio Por tan solo 15 euros Coge el toro por los cuernos Y pregunta en tu oficina de Caja Rural O en CajaRuralDigital.com La fecha límite es el 25 de junio Date prisa Solo hay 500 entradas en la promoción Caja Rural de Zamora Amantes de la fiesta como tú Ferias y fiestas de San Pedro en Zamora Disfruta de los mejores conciertos con Selvática en la noche de San Juan La noche indie con Siloei Ultraligera Zamora Joven Urban Music La década prodigiosa Orquesta Panorama Festival Flamenco Concierto de Camela Renovation Experience Vax 80 con La Guardia y Celtas Cortos Y Rodrigo Cuevas el día 30 en concierto en la Plaza Mayor Vive las fiestas Ferias y fiestas de San Pedro en Zamora Ayuntamiento de Zamora Hoy va a ser un buen día Vive Radio Bueno pues 11.24 minutos en directo Llega el momento de vivir la gastronomía con Paco García Buenos días Paco Muy buenos días Andas mejor ya de tu constipado, catarro, gripe toda la vez Tengo un inquilino durante 15 días Pero que me quería tanto que no me ha dejado ni a sol ni a sombra Qué pesado el inquilino, ¿no? Bueno pues nada, otro lunes más vivimos la gastronomía con todas estas cosas que nos trae Tus noticias Y el contenido que... Hoy haremos una receta además de verano Vale Ahora apetece ya ensaladita Vamos a hacer una implicación con una influencia De nuestro país amigo Que es Portugal Y casi Extremadura Podríamos decir Que va a ser una ensalada De bacalao, papas y naranja Que rico Bueno Yo soy muy de mezclar la fruta en la ensalada Oye tú eres de los que se come un cocido en agosto O una fábada Por supuesto Yo creo que los mejores cocidos Los hemos hecho en verano Porque coincido con el cumpleaños De una amiga que siempre hace Cocido para 20, entonces me toca hacerlo Dos días, yo tardo en hacer un cocido Dos días Yo quiero probar un cocido En mi casa en agosto se hace en la finca Una fabada asturiana todos los agostos Estupendo De irte a la siesta o tirarte a la piscina Para que no Es verdad que me apetece más lo fresco Pero vamos Una sopita, yo es que soy de sopa nocturna Entonces una sopa me agrada cualquier día del año Y un pepino por la noche Por muy mal que le siente la gente A mi me encanta y no me repite A mi nada, a mi tampoco Yo de sopas no soy Una sopa, ahora las sopas esas tipo ramel Con esos toques asiáticos me encantas Vale, bueno, pues de que vas a hablar hoy No ves que tengo la voz de sopa Tú cada vez que vienes me das hambre Ahora ya me está entrando el hambre Vamos a ver las noticias que me han causado Un poquito de Me ha movido algo Pues esta semana ha habido tres noticias que me han gustado Una ha sido evidentemente que el día 18 Fue el día internacional de la gastronomía sostenible Y esto lo hemos hablado muchas veces aquí Simplemente es concienciarse de que De que la gastronomía tiene que ser sostenible Porque puede ser un desastre O podemos intentar plantar, cultivar O tener el ganado Que sea el que en cada zona se dé bien No podemos intentar traer frutos Que por ejemplo en Almería No podemos llevar un producto que consuma mucha agua Porque no tienen En Galicia no podemos cultivar ciertas cosas Porque tienen demasiada agua Hay que ser coherente en cuanto a eso Y queremos plantar de todo en todos los lados Lo hemos dicho muchas veces El tomate en RAF es de invierno No es de verano Cuando veas un tomate RAF en verano Pasa de... ¿El RAF qué es? ¿El que más gordito? No, el RAF es ácido Es de temporada noviembre, diciembre, enero hasta febrero Es muy ácido Será en la zona de, por supuesto, de Murcia, Almería Y es caro Vale 12 euros Entonces cuando veamos un RAF a 3 euros No RAF Os planteo aquí Cuando veamos un rosa Que ahora rosas se dan en todos los lados Todos los lados El rosa a 2,90 no es el rosa auténtico El rosa auténtico es de Balbastro Y se da porque tiene unas características especiales Mucho más caro Es un desierto Ya Que aquí no somos un desierto Entonces ese es el fundamento de la sostenibilidad En cuanto a la gastronomía De ser coherente con lo que plantamos Con el ganado que tenemos No podemos traer un camello Y criarlo aquí Si no tenemos las condiciones ideales Porque la naturaleza es sabia Si algo está en un sitio Es porque puede vivir No le podemos forzar a que viva ahí Claro ¿Entiendes? Bueno, primera noticia Yo creo que era Hay que tocarla Gastronomía sostenible Hay que ser más consciente De todo lo que hacemos En todo momento Mira, en la boda de hace 15 días Nos dieron en la preboda Una tortilla de patata anterior Con huevos de gallinas Que las estábamos viendo Patatas que tenían allí Bueno, no te imaginas Que tortilla, claro Maravilloso Porque todo era como recién cogidito De al lado Y claro Es que eso es una maravilla Pues es lo que volvemos a decir Hay ciertas cosas que tenemos que tener En nuestros restaurantes O en nuestra casa Que sean de fuera Por supuesto Pero la mayor parte Vamos a intentar Que sean productos autóctonos Y que no desaparezcan Nuestros trigos Nuestros trigos sarracenos Que han estado a punto De la extinción Y los hemos ido recuperando Poco a poco Harinas tradicionales Listamoranas Que han ido recuperando Esos trigos Que dan menos productividad Pero que son mucho mejores Ahora que es época, Paco Pimiento de Benavente Ahora empieza todo lo que son Las solenáceas Todo lo que es Todo lo que empieza A necesitar ese sol Esa temperatura Los tomates Los pimientos Todo eso empieza Ya la alcachofa se acabó El espárrago se acabó Pues todas esas cosas Que empiezan a necesitar sol Empiezan a surgir Las cerezas Las fresas Las moras Bueno, pues todo Entramos en la campaña Donde hay alegría Donde hay colores Ay, es que el verano De alegría También en la gastronomía Veo, así que Bueno, segunda noticia Me gusta dar esta noticia Porque es alucinante Ya lo hablamos en su día El restaurante más pequeño Del mundo Está en España Y el restaurante más pequeño Del mundo Lo dijimos en su día Se llama Bagá Bagá es flor del olivo En árabe Está en Jaén, evidentemente Pero ya no podemos ir No, bueno Tú da tu cuenta Que daba un menú De 16 platos Para máximo 8 o 10 comensales 12 Podrían entrar en un momento 16 platos 16 platos A 98 euros Eso ya No me parece caro No, es que ya Ya no va a poder ser Ahora ya no Le acaban de nombrar El quinto mejor restaurante de Europa Con lo cual Pues habrá Un peregrinaje tremendo Si solo da para 9 ¿Cuántos años Podemos estar esperando? Bueno, no sé No sé Cómo lo hará Característica El dueño es Pedro Sánchez Gracias a Dios No es nuestro presidente Es que el dueño se llama así Pedro Sánchez Pedrito Sí Y bueno pues Es divertido Voy al restaurante de Pedro Sánchez Pues es que Pedro Sánchez Con un micro de restaurante Se ha llevado la categoría Del quinto mejor Quinto mejor restaurante de Europa ¿Y especialista en qué? En Jaén ¿Qué daba? Mira pues está decorado Como si fuese un bistro francés Sí Muy al estilo francés Sí Y la estrella Michelin Que tiene una estrella Michelin Cuidado eh La conseguí en el 23 Esto se abrieron en el año 17 2017 Ya se le veía formas Yo lo he seguido Como te dije cuando empezamos Y me parecía ¿Sabes lo que pasa? Que Jaén te pilla a contramano Vas a Cádiz Te pilla a la izquierda Vas a subir Sí Es que Jaén queda ahí Es verdad Es verdad Yo no he estado en Jaén Nunca Pues hay que ir Y más aprovechando esto Ahora tenemos que llamar Y decir Pedro Pedro Sánchez Pedro Sánchez Me das una mesita para No somos muchos Somos cuatro Y llena la mitad del restaurante Es que claro Es que es muy poquito Como haya lista de espera Ahora puedes estar mucho tiempo Tiene una inducción Un robot de cocina Y un microondas Ele sus narices Ya te digo O sea vaya talento Que tiene que tener Pedro Sánchez Nos encantaría entrevistarlo Podríamos probar Para el próximo año Le llamamos desde aquí Hombre se le puede llamar Por teléfono Claro que sí Pues eso de los 98 euros Ya no lo vamos a volver a ver Porque en el momento Que todo esto sale a la palestra Pues hay un Ya te digo Un mogollón de gente Que quiere ir Que quiere asistir Que quiere 16 platos 98 Bueno que no lo pongan a 115 Y todavía vamos Ahora será el doble En lugar de 98 será el doble Bueno otra noticia Es el berenjenal En que creo que se han metido Los grandes Ferradria Que no hay berenjena De por medio No hay berenjena Jordi and Company Los grandes gurús de la cocina Con el tema En redes De si los becarios Deben o no cobrar Cuando van a un restaurante De alta alcurnia No es que algunos pagan Por trabajar allí No No Bueno Si yo quiero hacer un máster Que es lo que yo defiendo Porque ahí Tengo el corazón Un poco partido Yo he ido a hacer un máster Dos veces seguidas Al taller de los Adrià Solé Grae Que ahora es gastrocultura Y a mí me ha costado 1500 euros Lógicamente Y dormir aparte Pero si es verdad Que la gente Que iba hasta hace unos años Hay sitios que no cobran Y otros sitios que sí cobran Hablo de los becarios Entonces es justo Pues no es justo Desde el punto de vista Que todo el mundo Tiene que cobrar Por su trabajo Pero también Ellos han dado cuenta De una cosa De que la gente va A Martín Verasateri A cualquier restaurante Grande Y lo que quieren Es engordar su currículum Y a los tres meses Se les va Y los dejan colgados Ya Es que eso es muy buen currículum Claro Y después he estado En el Buji He estado En el ABA He estado En Martín Verasateri He estado Y después Solo es para su currículum Para mejorar su empleo O montar su restaurante Y decir Que tiene una procedencia Muy buena Cuando se les va Y la gente Ahora se blinda Estos grandes Se blindan con contratos Sí Te doy sitio Pero tienes que estar Un añito Si no En mi casa No aprendes Pero es que Oye Que se me quita Oye Pero es que Tiene su lógica Cuanto más tiempo estás Más aprenderás De Ferradía ¿No? Yo si fuera cocinero Querría estar un año Dos y todos los que hicieran falta Pero yo conozco Muchos cocineros Que ¿Dónde has estado? Pues mira He estado He hecho un periplo En Ricard Camarena He estado En Diverso He estado En dos años He estado en tantos sitios Ya Y yo creo que la gente Se aprovecha también Un poco de ellos Para decir Coño Mira que currículo tengo yo No hombre También claro Muy mal Pero tiene su lógica Es una lucha Que está ahí encima Y que Un día podíamos Abrir ese huevo Y hablarlo Entre varios hosteleros A ver que opina cada uno Porque cada uno Tendrá su historia Ya Ya me imagino Bueno pues Una vez dicho todo esto Vamos a hablar de San Pedro Un poquito Hombre Va a haber Dieciséis casetas ¿No? Dieciséis casetas Divididas en Zamora El horario va a ser Como en años anteriores Evitando las horas fuertes Del día Que se haga Un descanso ¿No? Mañana y tarde Apertura a las siete de la tarde He leído Puede ser Sí Pero el año pasado También teníamos por la mañana Sí El gobierno estaban abiertas Es verdad Sí Yo creo que es fundamental Que estén abiertas Hombre Por la mañana Sí que debería haber alguna ¿No? ¿Verdad? Hasta las tres Las cuatro Claro Es ahora que ya empieza a picar el sol de narices Pues entonces Pero bueno ¿Este año no hay de por la mañana entonces? Yo creo que sí Ah, habrá alguna Lo que me han dicho desde Habrá alguna Habrá alguna Desde el ayuntamiento que va a ser el horario del año pasado Yo el año pasado me he ido a tomar unos vinos a la plaza de Hacienda Sí Con lo cual supongo que si es lo mismo es lo mismo Va a haber talleres y va a haber música en paralelo Con lo cual parece que se dinamiza un poco la ciudad Que guay Que se mueva este fin de semana Que se vea gente en la calle Este fin de semana ha sido muy bueno Sí Ha habido en la plaza Viriato Lo de la vermutería que ha habido La feria del vermut Sí Es la primera edición y esto hay que repetirlo Porque yo no he estado Pero por lo visto ha funcionado muy bien también Sí, yo le he suministrado a Engie Los productos para hacer el arroz Ha hecho un arroz para muchas personas A la Zamorana Y después eran seis productores de vermut Cada uno distinto Yo los conozco a los seis vermuts Y créeme que son Pues como las cervezas estas Artesanales Tienen una personalidad Bueno, muy característica De estas cosas que se hacen artesanalmente Me encanta el vermut No es el vermut ordinario Ya No es el vermut normal Muy especiado Sobre todo a mí me alucina mucho el blanco de Bernardo Fariña Me recuerda a algo que me daban de pequeño De verdad ¿Alguna medicina o algo? Sí Por el dulzor, ¿no? No, él tiene Porque tiene una raíz Es que me lo contó él en su día En Madrid Fusión, no me acuerdo Tiene una raíz con la que se hacía Hace muchos años el vermut Que se ha dejado de utilizar Y ese amargor que le da Era de esta raíz Es que la artesanía ahora hace cosas impresionantes Es lo bueno de hacer Yo prefiero un buen vermut que una cerveza, ¿eh? Sí, es que ya sabes que soy cervecera Yo es que soy de vino, ya sabes Y como la cerveza no es muy fuerte Sí que en verano igual me tomo alguna fresquita Pero una o así Yo soy muy de vermut también El vermut lo que pasa es que tiene Tiene a mí como el vino Si me tomo cinco vinos Ya bueno Estoy palillo Anda que el vermut Y la cerveza me permite Es tu palillo Alternar mucho más Es verdad Y no te llena Es que yo, tipo, no es llena y se hay de gas No ves la barriguita que tengo Yo, no, pero en el momento que puedes Se me quita hasta el hambre Porque me lleno de gas Sí, bueno, es más saciante Es más palatable Que dicen los entendidos, ¿no? Es muy saciante Pero bueno El vino A mí me gusta mucho Yo entiendo el vino De mi punto de vista Que soy vendedor de vino Cuidado Un blanquito fresquito ahora Lo entiendo para compartir una comida Una No para alternar tanto Por lo que te digo Porque también Nosotros en mi país No se puede abusar En mi país alternamos bastante Y no llego Si voy a vino no llego Te tienen que llevar Es así Más cosas Bueno Llega el verano Y llega el verano Y llegan las sopas frías Llegan Aquí tenemos un abanico De posibilidades tremendas Desde gazpachos Salmorejos Sopas Con tomates zamoranas Bueno Hay una serie de sopas Que son Sopas de verduras Que ahora están muy muy en boba Y las frías se llevan también De verduras Por supuesto Por supuesto El gazpacho no deja De ser una sopa casi de verduras El gazpacho sí me gusta Y el salmorejo más El salmorejo Hay muy pequeña Muy poca diferencia Es más Yo hice la mira en Córdoba Hice muchos gazpachos Para los mandos Y ellos tenían claro Que solo había una gran diferencia Era el pan o no pan Claro Pero en pueblos Se llegan a tocarse Casi las recetas Sabes que hay gente Que para no echarle tanto pan Que engorda más Le echa un poquito de zanahoria Muy poquito Para el espesor Sí hombre Y el gazpacho ahora de fresa Que está muy de moda Que rico Y de cerezas Y de melón Muy bueno El de melón muy rico Sí Oye Las ensaladas Paco Aparte de llevar La típica lechuga Se puede hacer ensaladas De garbanzos De un montón de cosas Aquí tenía puntadas Las ensaladas Ensaladas camperas Con patata Cebollita Claro Con ese alioli Unas ensaladas castellanas Como bien Como bien dices Con el tema De los garbanzos De las alubias De las lentejas En ensaladas riquísimas Claro Porque no las legumbres No es porque no Para cambiar Porque sí Porque siempre lo han hecho Claro Y para comer también legumbres en verano Sí, sí, sí Pero además es que apetecen mucho En la zona de Benavente Siempre hemos hablado De las ensaladas a lotío Que el aliño Es vinagre, aceite y pimentón La lechuga a lotío Que se unta directamente la hoja Y se come Con un babero Pero patatas a lotío Esa mezcla Ese aliño pimentón Que lo vamos a utilizar Para la receta de esta semana Ah, muy bien Con pimentón Pero vamos Empieza a gustar todo eso No desdeño No quito A nadie De su imaginación Comerse un cocido El 15 de agosto Que muchísima gente lo hace Sí, sí Sí, sí Yo el 15 de agosto Que es el cumpleaños De mi madre Y mi padre Siempre lo ha celebrado el 15 Que este año cumple 99 ¿Tu madre? Mi padre Tu padre 99 Sí, señor Eso es porque come Bien Fue frutero toda la vida Eso es porque come bien Y siempre Nunca podían faltar Las ensaladillas Las ensaladillas En mi casa Era como una cosa Y además Cuidado Favorito de verano Que no vale hacerla cualquiera Mi hermano tiene que hacer La monesa Porque la hace Le da su toque Yo también Yo también Y por favor No le echéis guisantes A las ensaladillas Que yo me pongo mala En los bares Tampoco le gusta A mi hermano Yo no Y fréjoles También Le echa a la gente Que cosas muy raras Porque son variantes De la ensaladilla Muy mal La ensaladilla clásica Es la ensaladilla clásica La que veíamos en los bares Cuando éramos pequeños Que estaban al final Adornadas con pimiento morrón Unas aceitunas Incluso alguna anchoita El huevo rallado por encima Que rica Que lleva la clásica Patata, aceituna Magonesa Aceitunas Si quieres Bueno pimiento Pimiento morrón Por supuesto Y después Atún Es una variante Vale La clásica es sin atún Después Variantes atún Variantes anchoas Variantes Muy buena La de espárrago Muy buena Con espárrago Sí también Son versiones Ahí nos podemos ir A lo que tengamos Abre la nevera Y le eches lo que tienes Y al final va a estar rico Con una buena magonesa Está todo Es que la magonesa Lo malo es que engorda muchísimo Pero que rica Bueno pues receta de esta semana Y es una Y es ya digo Que es una Un guiño a Portugal Un guiño a Extremadura Que siempre Han tenido ese plato Este plato En la estona de Aliste Se ha hecho mucho siempre Y yo recuerdo Cuando mis padres venían A Zamora Desde Bilbao Mi padre De Tabla Mi madre Y Samir de los Caños Pues en la zona De Samir de los Caños En esa zona Se utilizaba mucho La naranja Para las ensaladas Obviamente Por la cercanía Con Portugal ¿Entiendes? Y no tienen Nada más Que la papa cocida La patata cocida ¿Entiendes? Después En pimiento Pimiento crudo El pimiento rojo crudo Me encanta a mí A mí también Más que el verde Aunque ya hemos dicho Que el verde Tiene más vitaminas Un pimiento verde Que dos naranjas O que tres naranjas El pimiento verde Pero bueno Me gusta más el rojo A mí también Las patatas cocidas Unas migas de bacalao Migas de bacalao Lavadas Solo rotas por encima Eso lo venden En cualquier lado Por supuesto Sí, más El huevo duro Huevo duro Las aceitunas negras Aceitunas negras Y los gajos de naranja Y después el aliño Alotío Exquisito Lo voy a hacer mañana eso El pimentón Aove Aceite extra virgen de oliva Vinagre y sal Alotío ¿Pimentón mucho? No Un pelín Lo regamos por encima Es que el bacalao con pimentón Bueno pues eso Pues eso Traído a nuestra tierra Genial Qué hambre Veranero Totalmente ¿Entiendes? Es una receta muy fácil de hacer Acordaros La patata cocida ¿Vas a colgarla en tu Facebook? Sí Por favor cuélgala Por si se me olvida algún Que la voy a hacer La voy a hacer Muy bien ¿Qué más? ¿Qué te cuente más? Nada ¿Vas a estar con nosotros en julio? Porque en agosto nos vamos de vacas Pero el mes de julio te comprometes O te vas de vacaciones Yo me voy en septiembre Pues en julio continuamos Pero en julio podemos contar Sí, además nos va a dar mucho juego este San Pedro Porque yo saldré a tomar cosas Veré cosas A tomar cosas A tomar cosas Veré cosas Eres como los catalanes que hacen cosas Claro, San Juan, San Pedro y la comida en el medio Es que estos días es para comer y veré Veré, intentaré capturar platos de esos restaurantes que contaremos y comentaremos y ya está Vale, pues estupendo y luego en agosto nos vamos de vacaciones Tú en septiembre te irás a Cádiz seguro Sí ¿Ves? Ya sabía yo Te conozco, bacalao Nos ayuda Oye, pues muchísimas gracias por venir a Vivir la Gastronomía, Paco Hasta la próxima Muchas gracias a vosotros Chao Hoy termina la condena Me divierte Maybe tú eres el que me libera Y es que hoy es carnaval Yo soy de aquí Y tú eres de allá Lo diré en inglés Si me entenderás Mmm I don't need honesty Baby, not like you love me Not like you love me Cover me in a dream I'll be yours Your fantasy Who needs the honesty Baby, not like you love me Not like you love me Baby, at the end It becomes real He does for me Oh, oh, oh For me Mira Que no bajo el canal Mira, con Rosalía que es muy flamenca Vamos a hablar del festival de flamenco Que vas a estar allí con una caseta Dinos Sí, vamos a Nos había olvidado Vamos a tener un corne Que llaman los americanos No una caseta Sí, sí Pero creo que era necesario Que acompañásemos Los buenos cantantes Y los buenos cantaores Madre mía, qué festivalaco Sí Madre mía Con algo Tú nos vas a surtir, ¿no? Sí Comida y bebida He pensado que no hay nada más flamenco Que el jamón del juelo en este caso Chorizo zamorano Queso zamorano Por raciones y medias raciones Ay, qué rico Y después lo regalemos con buenos vinos Muy bien Y si alguien quiere una copita Pues una copita para el flamenco Ya sabes Una copita hay que tener también O sea, vas a estar los dos días Sí, los dos días Plaza de la Catedral Festival de Flamenco Y allí estaremos para brindar contigo Ahí animaremos a la gente Y ole, ole, ole Adiós Hasta luego Chao 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 ¡Suscríbete! Pues todavía queda mucha semana de fiesta por delante Todavía nos queda también el Festival de Flamenco en la Plaza de la Catedral Que de cosas Hoy hemos empezado a hablar hablando de la noche mágica de las velas Con el barítono Zamorano en Luis Santana Será el 28 de junio a las 9 y media en el claustro del seminario Y estará acompañado de Pepe Villuela y de Montserrat Martí Caballé Hemos vivido el último vive barroco de la temporada con los Bridgerton Otro abrazo grande para Fer y Espe que ya han sido padres Y es bonita, vamos que es bonita Hemos hablado con el doctor Javier Ortega esta semana Es la Semana Mundial de la Alergia Hemos hablado con él en directo por teléfono Si te lo has perdido ya sabes, búscanos en la plataforma Podcast que elijas Y así hemos acabado con el vive la gastronomía como cada lunes Ya nos ha informado Paco de que continuaremos en el mes de julio El jueves y el viernes estaremos en directo entre las 11 y las 12 en la última hora del programa En la calle, en la Feria del Ajo y en la Feria de la Cerámica Vamos a hacer el programa en directo Al día siguiente, el 30, domingo, estaremos en la Plaza de la Constitución El escenario campeche será para nuestra ganadora del bivestival Y llega el concurso Ferias y fiestas de San Pedro Auditorio Ruta de la Plata a partir de las 7 de la tarde el día 29 de junio Festival BAC 80 con la Guardia Celtas Cortos y Radio Héroes Y regresa al lugar donde fuiste feliz con el pinchadiscos Jesús Rodrigo Dando la alternativa a DJ Chechu, la nueva generación Consigue tu entrada en Imprenta Franja Euronix, Milar, Marlotte y en Mutic.com El 29 de junio en el Ruta se celebra tu fiesta No faltes Hola, hola, que es que en Viver Radio tenemos sorpresa Del 24 al 28 de junio regalaremos dos entradas diarias Dos invitaciones para ir a ver a La Guardia Celtas Cortos y Radio Héroes El próximo 29 en el Ruta de la Plata ¿Qué tienes que hacer? Es muy fácil Mándame un WhatsApp diciéndome a qué lugar regresarías Porque fuiste muy feliz Al 660-594-397 660-594-397 ¿A qué lugar regresarías? Porque fuiste muy feliz Dos entradas diarias del 24 al 28 de junio Para ir gratis al regreso al lugar en el que fuiste feliz Y ver a Celtas Cortos, La Guardia y Radio Héroes Participa Vive tus fiestas en Viver Radio Vive lo tuyo Vive tu radio Vive radio Zamora 93.4 Viver Radio ¡Suscríbete al canal! 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 solo es de peligro, hasta provocar tus gritos, que olvides tu apellido, si te pido un beso ven dámelo, yo se que estas pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami esto esbandidándolo sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabes que esa beba esta buscando de mi bam bam, ven pruebas de mi boca para ver como te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuanto amor a ti te cabe, yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje, empecemos lento despues al viaje, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito cuando tu me besas, con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa montarlo aquí tengo la pieza despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas a lo oído, para que te acuerdes si no estas conmigo, despacito, quiero decirte a besos despacito, firma en las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito, acabas de escuchar vive la mañana con Patria Alonso, para no perderte ningún programa, síguenos en nuestras redes sociales, en viverradio.es, y en la plataforma de podcast que prefieras escúchanos en directo de lunes a viernes, de 8 a 12 de la mañana, vive lo tuyo, vive tu radio vive radio despacito, vamos a hacerlo en una playa en puerto rico, hasta que las olas griten bendito